¿Qué tal Juegos Amigos? Yo soy Luz, estoy feliz porque soy acompañada de unos increíbles juguetes, no se despeguen, comenzamos. Y bueno Juegos Amigos, nos encontramos en Juguetron, recuerden que ahorita Trony nos tiene super ofertas para que visiten su Juguetron favorito y no solo eso, nos trajo estos increíbles juguetes de Toy Story, mi favorita obviamente es Betty, vamos a abrirla. Pero antes yo sigo diciendo que el Juguete de la Semana son estos dos increíbles por parte de Toy Story, tenemos a nuestro comisario favorito que es Goody y a nuestro guardián espacial de corazón que es Boss, que es la magia, si no los han visto búsquenlos por favor, más fácil de este lado. Una vez que ustedes lo tienen en sus manos pueden elegir dos modos de juego, uno que estén vivos y otro que sean un juguete. Cuando están vivos, ustedes le dicen, viene alguien y se caen, o sea está increíble. Y eso hacen los dos, tienen esta interacción, este modo de juego maravilloso, más de 65, más de 70 frases que los hacen maravillosos. Es el coleccionable de la semana, es mi juguete favorito, pero no es el único. Ahora sí, vamos a abrir a Betty. Y bueno amigos, ya están las dos fuera de su caja. Vamos a ver los puntos de articulación de esta hermosa Bo, de esta hermosa Betty. Pasamos por la cabeza, 360 grados, adelante, atrás, hombros, codos, lo que es aquí en la pierna, rodilla. Podríamos decir que trae los puntos de articulación básicos, trae en la cadera también, si se alcanza a ver cómo se mueve. Ok, tiene dos modos de juego, aquí lo podemos ver, que es el de Demo, Off y Play a Jugar. Tiene imán, no sé si se alcanza a ver, tiene un imán, no se va a caer. Si la sacamos, se despide, vamos otra vez. ¿Cómo estás? Hola Jugar, ¿cómo has estado? ¡Ah, ya me conoces! Aquí viene Beth Patron, ¿nos ves? ¿Qué tal Betty? ¡Qué buen día Jugar, quédate en mi hombro para que hablemos! ¡Claro Betty! ¿Estás lista para una aventura? ¡Sí! ¡Hora de buscar y rescatar! ¡Hasta luego! Ok, aquí vamos a ver si se alcanza, no se alcanza a ver, pero sí se siente cuando ponen a Jugar, aquí se siente como se activa el mecanismo. Ok, ¿qué sucede aquí Betty? ¡Nos vamos mañana con el carnaval! ¡Está padrísima! Me encantó eso, que es magnético, que se queda aquí la me. Tiene una cara bellísima, las dos se ven increíbles, ¡vean! ¡Los son bien bonitas! Vienen estos dos modos de juego, que es como el demo, para que nos dé frases como si tuviera una caja de voz, como lo hace Goody, o en este caso que interactúen entre las dos cuando estén en el hombro. Una vez que la sacamos, se despiden. Incluye también su bastón, que en este momento no lo sacamos, pero también lo trae. ¡Está preciosa! ¡Me encantó la cara! ¡Está muy, muy, muy bonita! Y pues, bueno, amigos, esto es de lo nuevo, de lo último que tenemos aquí en Juguetron. Los zapatos no se le quitan. ¿O sí? Pareciera que sí. Díganos qué les pareció, si les gustó, cuál fue su favorito, si ya lo tienen en la colección, si han jugado con ellos. Y pues, ya lo saben, hagan todas esas cosas lindas, kawaii, que tanto nos gustan. Comenten este video, denle un like, suscríbanse al canal. Y ya lo saben, nos vemos a la próxima con más de Juguetes y Coleccionables. ¡Dios, salud! ¡Muchos besos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!